Son criminales peligrosos, ¿cómo podré encontrarlos? Pero todavía, nadie ha logrado escapar de mí. ¿Qué sigue? ¿Las coordenadas? ¿El celular? Todas las pistas conducen a un solo lugar, al juego. Mi Tom Hablador, amigos, resolveremos este caso. ¡Hola a todos, queridos amigos! Con ustedes, Arisnef. El mundo nunca ha visto contenido como este, tanta carisma. Conmigo está Pazka Siriaev. ¡Hola, chicos! ¡Safik! ¡Un, dos, tres, cuatro! Y, chicos, hoy vamos a jugar al juego Tom Hablador y todos sus amigos. Pero lo haremos a las tres de la mañana. Han estado comentando mucho que si jugamos a este juego precisamente a las tres de la mañana, a nuestro estudio podrían venir Tom con todos sus amigos. Y, tal vez, puedan hacer cosas muy extrañas. Ya sé que no todos pueden, bueno, normalmente duermen por las noches. Tienen sus asuntos, escuela, jardín de infantes. Pero los chicos y yo ya pasamos por todo eso y por eso tenemos tiempo para grabar este tipo de vídeos. Y para comprobar estas cosas raras a las tres de la mañana. Además, es muy peligroso, así que mejor nosotros correremos los riesgos por ustedes. Entraré al juego de inmediato. Son las 12.58 y entramos al juego Tom Amigos. Pazka, vigila a los alrededores para que no suceda nada. ¡Estoy atento! Lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestra fecha de nacimiento. Pon el 1917. No, no, no. Normalmente en este tipo de juegos no se puede hacer trampa. Bueno, entonces pongamos 2010. Elijo el año de mi nacimiento. Y el juego se inicia. ¡Ahí está! Aquí tenemos a Tom que arrastra un cofre con una pelota de fútbol. Y como vemos, esta es su habitación, donde tiene una televisión con una consola, pizarra y libros. ¡Pazka, ve sus libros, los libros! ¡Que sí, que sí! Tenemos sus pensamientos en una burbuja, donde claramente quiere jugar con esta pelota de fútbol. Hola, Artyom. Quiero jugar con la pelota, Pazka y Zafik. ¿Qué? ¿Cómo saben nuestros nombres? Tom, no ingresamos eso. Tan solo elegí mi año de nacimiento. ¿Cómo es que sabe mi nombre, el de Zafik y Pazka? Mejor le damos a Tom lo que quiere y tomamos esta pelota de fútbol. Lo patear. Hace trucos. Yo no puedo. ¡Pero a dónde fue el balón! ¡Caramba! ¡Muchachos! ¡Miren la pelota apareció de la nada! ¡Esto ya es como magia! ¡Igual que en el juego! Pero no hay nadie allí. ¿Quién pudo lanzar la pelota? No entiendo. Se materializó de la nada. Tom, ¿fuiste tú quien lanzó esta pelota? Bueno, él se ríe burlándose. Pero ahora tenemos una pelota. Oigan, pero está cool que nada más empezar ya está sucediendo algo. Devuélvanme el balón. Tom, ¿cómo te devolvemos la pelota dentro del juego? Bueno, Zafik, tíralo de vuelta. Él lo tenía en mis manos y no la he dejado caer. Quizá rodó debajo del sofá. No, estaba justo aquí. La pelota no está aquí. Oye, Tom, creo que la perdimos. Quizás él mismo la tomó. Tom, ¿tomaste tú mismo la pelota? Pues claramente gruñe muy enojado. Intentemos explorar el territorio en este juego. Primero, nosotros debemos sentarlo en el inodoro. Quiere hacer pipí. Ya estamos en una especie de baño de Tom. Y quiere ir al baño. No me arriesgaré. Y lo enviaré al inodoro. Además, tiene dos inodoros. En uno de los baños estaba Angel. Y se fue corriendo. Oye, espera. Miren qué jacuzzi tan grande tiene. Increíble. Y está lleno. Parece un lavamanos grande. Oye, el juego te pide que sigas. Pascal, ¿pero qué lavamanos grande? Bueno, se parece la forma. ¿No tenías una bañera en la infancia? No, siempre me bañé en la ducha con un balde. Oye, estoy seguro de que muchos de nuestros suscriptores también viven, por ejemplo, en el pueblo y se bañan en un balde o en un barril. Está ahí. Vamos, Tom. ¡Abrazos! Hola, Artyom. Hola, Pashka y Zafik. ¿También están aquí? También saben nuestros nombres. Ella dijo bien nuestros nombres. A la primera. ¿Cómo carajos puede este juego saber cuáles son nuestros nombres? Veamos qué más encontraremos en este juego. Veo que Tom y Angela pueden ir en este autobús. Podemos sentar a Tom, Angela también se sube y van a esta ciudad enorme. Aquí hay una tienda de pinturas, tienda de puzles, incluso venden pelotas de fútbol. Seguramente tengan un estadio completo. Bueno, vayamos a algún lugar. Bueno, vayamos. Por ejemplo, como entiendo, esto es probablemente un puesto de comida. ¡Hurrá, comida! Probablemente sea una fábrica de dulces. Sí, de bombones y caramelos. ¡Oh, más cinco! ¡Nos tocó una pizza! ¿Por qué no aparece en la vida real? Pusa el botón cerrar. Oye, pues tiene sentido. Tiró la pelota y apareció en la vida real. Sería genial si aquí en el juego, por ejemplo, presionáramos en esta bolsa y aparezca... ¿Qué es esto? Algún tipo de inyección. Ya sea un silbato o algo. No sé, pero yo quiero la pizza. Yo tampoco rechazaría una pizza. ¿Abrir? Sí. Tom, friends. ¿Tocó una tarjeta? Nuevo. Nuevo. Nuevo, nuevo. Son súper tarjetas. Mañana te devoraremos. ¿Qué? ¿Es un aterrador? Me parece que probablemente solamente tengan hambre. ¿O será alguna broma? Una broma que no hay nada que haré. Entonces, regresemos rápidamente a casa y enviamos a Tom y Ángela al frigorífico. Listo. Ya estamos en la cocina. Tenemos un frigorífico con mucha, mucha comida. Mira, Pasca. Aquí hay una especie de hamburguesa azul. ¡Guau! Helados, pasteles. Aquí hay un montón de dulces. Una refrigeradora típica. En el segundo estante tenemos tu pizza favorita. ¡Oh! Muy bien. Incluso podemos intentar comerla más tarde. Por cierto, es una refri muy mala. Todo cuesta dinero. Manzanas, chocolates. Y por aquí, por lo que veo, tenemos verduras y frutas. Sin embargo, también tenemos papas fritas. ¡Queso! Kiwi, plátano, aguacate. Sí, pastel y queso. Aquí hay muchas cosas ricas. Vamos, probemos la pizza, Pasca. Bien, creo que ya la compramos. Y ahora, probablemente, debemos sentarnos en la mesa. Siéntate en el taburete. Tengo mucho sueño. Omitir el sueño, ver un vídeo. ¡Ah, qué Tom tan travieso! Chicos, quería que Tom comiera un poco. Pero parece que ya está muy cansado. Claro, después de todo, son las 3 de la mañana. Entonces, probablemente, sea mejor que él y Angela vayan a dormir. ¡Métete en la cama! ¡Que tengas buenas noches! Oye, la pantalla se volvió negra. ¡Se quedó su batería! ¡La luz se apagó! ¿Qué rayos pasa? ¿De dónde viene el sonido? ¡No hay nada aquí! Chicos, parece que esto no fue un screamer. ¿Y por qué asusta tanto? ¡Mi corazón casi se uff! Toma el celular y sigamos adelante. Sí, tómalo. En tus manos, yo no pienso tocarlo. ¡Revisen! ¿No hay nadie alrededor? Pues no, todo está bien. ¡No, tranquilo! No hay nadie. Tom, no puedes asustarme así. Y tampoco a los chicos. ¡Oh, la luz regresó! ¡Bien, Tom! ¡Angela, levántate también! ¡Tarjetas! ¡Angela, vamos! ¡Levanta! ¡Sí, Angela! ¡Vamos! ¡Despierta! Si quieres dormir en la alfombra, sigue durmiendo. Y nosotros con Tom vamos a comer. ¡Listo, Tom! ¡Ahora necesitas comer! ¡Ven a la mesa! ¿Manzana? ¿Y por qué hay un trozo de carne espeluznante y crudo? Parece estar podrido. Creo que deberíamos darse un latón. Después de todo, es un gato. Y debería gustar a la carne. Yo quiero carne. Dame carne. Carne. Mejor no le des la carne. Muchachos, dudo que los gatos coman algo así. Solo miren. Esta carne claramente no es fresca. ¿Por qué la está pidiendo? Bueno, si lo quiere, dásela. Después de todo, es un gato. Debería bueno amar la carne. Si nos pide carne. Tal vez Pasca tiene razón. Tomo este trozo de carne y se lo pongo directamente en la boca. Se lo comió. ¡Oh, Dios! ¡Incluso pareces asisfecho! Espera, no cierres. No pasó nada malo. Mi única pregunta es, ¿por qué esa carne tenía una pinda tan rara? Bueno, si ya durmió y comió, listo. Salgamos de aquí y sigamos con nuestras cosas. ¡Angela, deja de hacer caca ya! Listo, Angela ya fue al baño. Y propongo que le preguntemos directamente, ¿hay monstruos en este juego o no? ¡Oh, seguro que lo haces! ¿Y cómo se le pregunta? Mira, entre estas funciones vi un micrófono. Y si tomamos a Angela y la sentamos frente a él, podemos hablar con ella. Angela, hola. Es que queríamos preguntarte si hay monstruos en este juego a las 3 de la mañana. Cuéntanos, por favor, ¿sí o no? No tengo idea, pero Tom sí puede contarles. Necesitamos llamar a Tom. Entonces, traigámoslo rápido. Gracias por ayudarnos. Gracias. Ven aquí, Tom. Siéntate en el micrófono. Tom, hola. Nos gustaría preguntarte si hay monstruos en este juego. ¿Y por qué él hizo ese gesto y él no quiere responder nada? Ey, escuchen, no quiere hablar con nosotros. Cuando llamamos a Angela al micrófono, nos respondió de inmediato. Pero Tom está callado. Quizás se enojó con nosotros por algo. Preguntemos a Angela de nuevo. Después de todo, ellos viven en el mismo lugar. ¿Qué tiene sentido? ¿Qué tiene sentido? Preguntémosle de nuevo. Angela, Tom no quiere hablar con nosotros. No nos cuenta dónde están los monstruos. ¿Qué hacemos? Probablemente está enojado. Intenten comprarle una chocolatina. Angela nos dio una pista. Ahora le daremos a Tom una chocolatina. Ven, Tom, a la cocina. A la refrigeradora. Al frigorífico. Y aquí está la chocolatina que quiere. Vamos. Compremos tres de una vez. Y ahora... Pues él no quiere comer. Está bien, Tom. Vamos, date un baño, pero rapidito. Y después tenemos para ti un pequeño regalito. Tom, aquí está tu chocolate. Muchachos, en esta chocolatina veo aquí arriba el botón rojo de suscribirse. Y ahora esta chocolatina está arruinada. Y no es comestible. ¿Y no podremos alimentar a Tom para que responda a nuestra pregunta? Ya no tengo más dinero. No puedo comprarle otra nueva. Pero, ¿cómo así? ¿Qué gran problema? Rayos, necesitamos convertir ese botón rojo en gris. Entonces, se volará una normal. Chicos, tenemos aquí una situación de emergencia para que Tom nos responda si hay monstruos en este juego. Necesitamos ganarnos su favor, pero la chocolatina está arruinada y tiene el botón rojo de suscribirse. Así que, por favor, ahora mismo, vayan debajo del vídeo. Hagan clic en el botón rojo. Conviertanlo en gris para que la chocolatina sea normal y podamos ofrecérsela a Tom. ¡Vamos! ¡Miren! ¿Lo ven? Ahora la pegatina es de color gris. ¡Vamos, Tom! ¡Buen provecho! Miren, ira gira y vuelve a girar. A él no creo que le gustó muchísimo, seguro. Ahora creo que responderá absolutamente a todas nuestras preguntas. Tom, escucha atentamente. Ahora nos responderás. ¿En este juego hay monstruos? Sí. Muchas gracias por la chocolatina. Y en este juego hay muchos monstruos. Pero no deberían haberlo sabido. Están en grave peligro. ¿Qué son esos sonidos? ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? Sí, Arteón. ¿Quién está aquí? Ve a comprobar. Y los chicos se quedarán conmigo. No quiero ir. No quiero comprobar. Tiene que ser así, Arteón. No hay otra opción. Está bien. Por... Pero con cuidado, por favor. No te pongas tan valiente. ¿Por qué no eres un héroe? Y hay espíritus valiosos. No podrás con ellos. Por los seguidores. Estoy listo. ¿Y nosotros? Zafik, esperamos. ¿Con Tom? ¡Hey! Ven aquí. Queremos ser tus amigos. Escuchan ese susurro. Vemos un juego. Ángela, ya basta. Ven aquí. Somos buenos. Somos buenos. Tom, no quiero jugar contigo. Contigo. Muchachos, paren. ¿Dónde viene ese susurro? Ja, ja, ja. Paz, que ya hemos estado aquí. Hemos recogido las pegatinas. Hemos llenado todo el autobús de stickers. Ya he llevado al gato tres veces. Y a la gata. Oye, ¿por qué Arteón está tardando tanto? Oye, ¿y si vamos a buscarlo? ¿Tú crees? Allí es muy oscuro y aterrador. Pero es que debemos hacerlo. Vamos, espectadores. Si ahora ponen likes, entonces junto con Zafik iremos a buscar a Arteón. Y si no lo hacen, entonces seguiremos jugando. A juegos con el gato. Seguimos jugando. Pongan muchos likes. Al menos veremos qué les interesa esto. Vamos ahora mismo. Allá abajo hay un dedito. Simplemente hagan clic en él. Y si quieren que vayamos a revisar la situación. Hagan clic. ¿Ya llegó la notificación? Lo hicieron, sí. Gracias, chicos. ¿Pero cuántos? ¿Quizá pongan más? Sí, yo creo que pusieron bastantes. Bueno, entonces debemos ir a revisar Zafik. Rayos, la verdad es que me da mucho miedo. Y a mí también. Bueno, vamos. Lo hago por los espectadores. Bien, chicos, vamos a comprobarlo. Creo que Arteón se encuentra bien. ¡Arteón! ¡Arteón, ven aquí! Vamos, Zafik. Vale, pero con cuidado. Parece que los sonidos siniestros venían de aquí. Vamos a buscar a Arteón por allí. De acuerdo. Tal vez esté ahí. ¡Arteón! ¡Arteón! ¿Estás aquí? Tampoco lo veo aquí. ¡Nos responde! Vamos a buscar por allí, Zafik. Ok. ¡Arteón! ¡Arteón! ¡Caray! ¡No está debajo del bote! ¡Pashka, parece que no está aquí! Necesitamos buscar más. ¿Y dónde sugieres que lo busquemos? Escucha, ¿y si ya ha regresado y nos está buscando? ¿En el sofá? Bueno, sí. Vamos a revisar. Y quizás le dimos la vuelta y nos vamos. ¿Lo oyes? Hay algunos sonidos extraños y risitas. Tal vez de Arteón o tal vez no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Safik! ¡No puede ver lo que está pasando! ¡Es realmente así, chicos! ¡Necesitamos salvarlo ahora mismo! ¡Míralo! ¡Qué grande y delicioso es! ¡Él saldrá! ¡Una sopa excelente! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero primero metámoslo en el juego! ¡Escuchaste, Zafik! ¡Creo que quieren comérselo! ¡Tenemos que ayudarlo ya mismo! ¡Tenemos que ayudarlo ya mismo! ¡Pero cómo lo haremos! ¡Vasca! ¡Tenemos que interrumpir ahí! ¡Es nuestro amigo! ¡Vamos a la de tres! ¡Asaltamos este edificio! ¡Y ahí improvisamos algo! ¡Vale, espera! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Catos! ¡Lárganse de aquí! ¡Liberen Arteón y váyanse! ¡Sí! ¡No permiteremos que le hagan daño! ¡Le daremos una paliza! ¡Miren quién llegó! ¡Juntos los que estábamos esperando! ¡Sí, sí, sí! ¡Ustedes serán nuestro segundo plato! ¡Vasca! ¡Vienen por nosotros! ¡Prepárate! ¡Yo estoy! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Vasca! ¡Yo ya lo tengo! ¡Intenta! ¡Denvolverlo al juego del que él vino! ¡Lo intentaré! ¡Muerte como un demonio! ¡Vamos! ¡Regresa al juego! ¡Dame! ¡Dame! ¡No quiero! ¡Lo logré, Pascar! ¡Lo logré! ¡Voy a ayudarte! ¡Vamos, Pascar! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Al juego! ¡Dale! ¡Aquí está! ¡Lo conseguimos! ¡Justo aquí! ¡Qué suerte! ¡Queda uno! ¿Y dónde está? ¡Yo no lo sé! ¡Parece que se escapó! ¡Tenemos que liberar a Artyom! ¡Claro! ¡Artyom! ¡Aquí está! ¡Artyom! 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 ¡Despierta! ¡Despierta de una vez! ¡Levanta! ¡Levántate! ¡Vamos a quitarle las cuerdas! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡De no ahorcarlo! ¡Adecaré por aquí! ¡Bien! ¡Ya la quitamos! ¡Y pero cómo tú rayos acabas de estar aquí! ¡Yo! ¡Yo! ¡Iba por el pasillo! Bueno, ahí donde escuchamos algo. ¡Ah! Luego yo escuché un susurro. ¡Voces! ¡Voces! ¡Eso! ¡Y luego! ¡Pero ustedes también lo escuchan! ¡Rayos! ¡Dejen de hablar conmigo! ¡Estas voces me vuelven loco! ¡Pero no veo a nadie! ¡Pitás vienen del almacén! ¡Ahí tengo que mirar! ¡Pero ya basta! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ya lo tenemos! ¡Ahora te meteremos en el juego! ¿Qué? ¡No me meten en el juego! ¡No! No recuerdo nada. ¡Artyom! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Tenemos que vestirte! ¡Y desatarte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Mejor desatar primero! ¡Luego vestir! ¡Conmigo todo está claro! ¿Pero dónde estaban ustedes? Bueno, atrapamos dos gatos, los metimos en tu celular y el tercero escapó. ¡Eh, sí! ¡El tercero está por aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Detrás de ustedes! ¡Atrapo a Artyom! ¡Vamos Artyom! ¡Apore! ¡Rápido! ¡No podrán atraparme! ¡Alto! ¡No escaparás! ¡Apore! 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 ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Lo logramos! ¡Apore! Amigos, por favor, escríbanlo en los comentarios cuál fue el monstruo que más les gustó de todos. ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal y haz clic aquí y mira este video! ¡Es simplemente increíble y debes verlo ahora mismo, amigo! ¡Vamos! ¡Dale!